Estas imágenes fueron reveladas por la policía de Los Ángeles el pasado 15 de junio. Oficiales asistieron a un hogar de Panorama City donde una mujer de 23 años murió dejando huérfana a una niña de 8 años. En el video se escucha la confusión entre los oficiales sobre si se usaron descargas eléctricas o balas contra la mujer quien se negaba a tirar un cuchillo. Otra mujer había llamado al 911 diciendo que su hermana, Joanna Lua, estaba drogada y estaba armada. El caso está por supuesto bajo investigación.